Este video se lo está realizando desde el resguardo de Mayasker. A continuación les voy a mostrar la mitología principal que hay en este resguardo. Y es que existen dos cerros tutelares, el uno en el lado de Colombia y el otro en el lado del Ecuador. Este cerro se llama Golondrinas Macho. Este cerro está ubicado en el resguardo de Mayasker, que pertenece al municipio de Cumbala. Y tiene su paridad, su dualidad, que es el cerro Golondrinas del lado del Ecuador, que es el cerro hembra. Estos cerros tutelares, al igual que en otras mitologías del territorio de los pastos, también es considerado, o se lo puede considerar, como de donde salieron los indígenas de Mayasker. Gracias por ver el video.